bienvenidos a otro nuevo vídeo y bueno antes de empezar quiero ver esto que les decía yo que era este era un bander muy raro este de aquí como pueden ver aquí está este huevón de este huevón que bueno bueno tiene resistencia con la metálico este que parece una armadura el primerito que sale ese es un uber especial que algo puedo conseguir los tickets de platino además de eso está lily está un zombi está cana y además de eso no hay nada más interesante sentinela se llama catomegar exclusivos curioso el sentinela bueno lo sé pero es un exclusivo sabes entonces no sé no lo puedo conseguir porque no me salen las semillas yo me acuerdo que es lo que me salen las semillas y además estaban a 30 o 35 tiros los ubers así que no vale la pena me va a salir a terminar puesto en orden me va a ser el ganglion me va a salir esta tipa de aquí no sé si esta tipa de buena pero no creo que valga la pena sacarlo cana lo tengo que tengo que sacar a cana tengo que sacar a cana en algún momento límite la tengo friluga ya lo tengo y el uber legendario que aquí son todos los legendarios a los soldados con tres legendarios pero esto que sean tres legendarios es muy raro de aquí no sé qué me va a salir la verdad pero no vale la pena supongo o sea no creo que valga la pena y el de esta descuento de 150 fritas me lo voy a guardar todavía estuve jugando estas cosas por cierto por si quieren saber que salen pues estuve jugando estas cosas y me las pase ya obviamente y bien vamos a jugar con él porque ya le falta muy pocos días para muy poco tiempo hemos dicho y bueno vamos a jugarlo y ya tengo que jugar las otras cosas pero se me olvida el único problema que tengo es que no me acuerdo cuál cuál era el equipo así que ya vengo y voy a preguntar si ok volvemos esta vez lo vamos a ir con ítems obviamente me va a quitar el no lo vamos a dejar a ver esta estrategia es de mary así que confiamos en que salga bien esta estrategia ya pero hay algo muy curioso bueno interesante mejor dicho que en la estrategia está buena pero tengo que subir el osito a nivel 50 no sé si es necesario tenerlo al nivel 50 porque cuando la primera vez que intenté esto lo tenía nivel 40 algo así o nivel 38 y ahorita lo subí a nivel 40 les digo no sé si es necesario tenerlo a ese nivel pero pues yo lo subí porque mary lo tenía el 50 entonces es mejor subirlo a que haga que sea necesario que bueno no sé cómo explicarlo pero no a ver no me acuerdo muy bien la estrategia se nos hicieron no me acuerdo muy muy bien la estrategia así que vamos a intentar pasarlo y nada rezar por que salga que tenemos un slim cut ahí y tenemos que tirar los hitos de hecho los sitios los pude andar tirando antes ahora que me acuerdo creo que le acabo de cagar de hecho creo que le acabo de cagar porque los sitios eran de muchísimo antes ok hay a ver esto es lo que tienen que hacer o sea hacer que los sitios ya tengan su punto ciego pero ahí no me salió muy bien bueno les digo los sitios de delante lo tienen que firmar eso es lo que importa los sitios delante perfecto lo fundaron si lo fundan si los sitios delante lo fundan estamos nice si no pues no sé no voy a editar el mensaje porque justo no lo tiene pero si los sitios de delante lo fundan estamos nice y ya sólo con los sitios delante lo fundan es suficiente así que voy a ahorrar dinero para volver a hacer todo lo que hice ahorita y si puedo matar a los aliens antes de que maten las cosas salían a esta verdad hay perfecto boludo ok entonces voy a volver a dejar que se acerque a mi base y lo vuelvo a poner así no sé a ver el digo no sé si es necesario tener de 50 pero les recomiendo tenerlo al 50 porque pues ahora está ahorita que fue que funciona hasta esta estrategia o sea literal hasta ahorita me funciona porque porque la otra vez no me funcionó porque no sé si espera porque no lo tenía nivel 50 pero no funcionó la otra vez que hice así que les recomiendo muchísimo tener al nivel 50 bueno si van a hacer esto no si no lo van a hacer pues no hace falta pueden usar otra estrategia incluso pero si necesitan bastante nivel y al parecer me lo voy a pasar así que voy a dejar de traer cosas digo al parecer más que nada porque ya fundé a uno y ya confundar a uno es suficiente ya sólo quedaría afundar al otro el problema es que esto te iba a decir se va a morir justo entonces es un problema pero bueno ni modo voy a volver a esperar a que llegue a mi base para afundarlo es que si no lo funas con un mega zombie killer pues no puedes hacer nada o sea tienes que afundarlo con zombie killer a huevo y lo puedes hacer retroceder hasta la baja que sí pero como no tengo nada fuerte como un vegino por ejemplo para apunar a los a los aliens y así hacerlo retroceder siempre pues está jodido aquí me dormí literalmente pues ahí me dormí me dormí porque pues para andar hablando no me fijé que estaba tan cerca de mi base pero bueno no creo perder por esa frontera la verdad tengo que estar un poco pendiente con el rayo es verdad aquí salen chale se me olvidó que salía que salía un oso ve un gorila después mames entonces si voy a sufrir la vista puede que pierda incluso puede que pierda incluso tal vez lo más prudente no es no dejar que este vato bueno tal vez lo más prudente no es dejar que este vato llegue bueno no es prudente dejarlo llegar a tu base tal vez algo más prudente mira que me lo iba a pasar mira que me lo iba a pasar pero vale a ver me lo iba a pasar pero estoy huevón y no dejé que se acercara mucho vale por lo menos ya sé que no tengo que dejar que se acerquen tanto pero o sea si está bien dejar acercarse tanto pero no 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 así a ver voy a hacer lo mismo otra vez así que ya vengo si esta vez lo voy a hacer un poco muy diferente voy a hacer lo que les dije que creo que lo que tenía que hacer en realidad era fundarlo pues supuestamente tenía que juntar los hitos del principio tenía que juntar dos hitos que voy a juntar los hitos y a ver cómo nos van la verdad creo que no era así está creo que como lo hice estuvo bastante bien pero más que nada por los años porque obviamente los años no dejarán avanzar más que nada por eso creo que estuvo bien como lo hice la otra vez y creo que sí creo que estuvo bien como lo hice la otra vez ese rayo fue malísimo aunque este intento no cuenta este intento no cuenta no le puse pausa al vídeo mames bueno voy a editar eso voy a editar eso estuve callado todo el rato porque dije que intento no cuenta y según yo le había puesto paso al vídeo pero no sale todo el rato incómodo pero bueno este intento no contaba este si este es el bueno para después que no pasamos el segundo era por poder es funcionar lo voy a probar pero realmente me lo voy a pasar en ese y bueno y aquí por lo menos como les digo ya sé que no tengo que dejar que este vato llegue tanto a mi base pero voy a juntar un poco de dos y igualmente creo que es prudente porque ahorita van a llegar estos patos pero quiero matar a los zombies eso no puede matar bueno vamos a dejar que lleguen a pegar ahí y vamos a juntar todas todas las cosas para poner rápido los aliens y que no me tienen rápido tampoco a mí se ataca está rápido los aliens creo que aquí también la clave es bueno una de las claves es el gato suelo creo yo que aquí no me sumaron nada no cuenta tampoco si no logro hacer que entren en punto ciego al primer intento no va a poder hacer después porque porque como pueden ver si no estuviera en la telita y podría hacerlo pero ya está el gato y sabe y aunque a pesar de que llegue allí no vaya a poder llegar a pegar la única forma que tengo para pasármelo es fundando lo directamente y allá me fundó ahí sí pero ahora bien en los años sabes tengo dinero sí pero no tengo muchas cosas porque estos vatos ya tienen bastante rango al tener tanto rango pues me van a pegar no tengo el rayo tampoco entonces estoy jodido no cuenta no cuenta no no me lo voy a poder pasar ok seguimos ok seguimos con el te había dicho y nada a veces me lo debo pasar en este intento espero que sí por lo menos y bueno a ver por lo menos yo entendí algo y es que no tengo que dejar o sea si cuando con este dato llega a mi base tengo que tener ya a fuerza el rayo para así evitar que este vato me mata las cosas la madre es que tengo muy mala suerte con eso del slider y entre más ositos queden ahí adentro mejor y ahora lo único que tengo que hacer es ahorrar dinero voy a irte a los gatelites también por cualquier cosa es una mosca y justo se meten en su rango perfecto lo que sí voy a hacer será dejar que se metan bueno si voy a dejar si voy a dejar que se venga el vato para donde mí solo que lo voy a afundar antes obviamente lo que decimos de usar otra vez ya sólo tiene un retroceso pero bueno ahí viene ese vato mátalo 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 la madre no lo puede matar a ver si lo puede matar pero pues va a tener supervivencia ahorita entonces no me sirve necesito que lo maten el gato tirador de hecho vale mataron a esos solares no están matando al solar o lo estaban haciendo por lo menos no sé qué pasó nada necesito que me maten al solar o no está madre ya cagué ya cagué porque tiene muchas cosas y bueno no tengo dinero así que voy a activar el gato tirador de hecho el gato solar me molestó y que nada matara a este vato voy a dejar que se acerque era lo que tenía que evitar pero bueno no un poquito no la madre sólo dos suele lograron meter luego si sale el otro web y lo va a tirar de liga aunque te ando de liga porque la verdad no me quieren afectar a él ahorita pero no tengo dinero así que debería de estar chido solo sería funar lo sabes no creo que esté tan fuerte porque dice el usar varias veces con puras patas largas así que la verdad no creo que esté tan fuerte lo que más que tengo que ponerlo antes de que llegue a que bueno ok no sigue vivo cuarto perfecto vale se metió uno perfecto perfecto muerto para por fin un buenísimo es buenísima el de liga no me sirvió por una caca para una caca me sirvió de vídeo pero buenísimo es no sé qué está pasando hoy que justo me pongo a grabar cosa literalmente hoy en la mañana le iba a grabar y no lo grabé porque directamente había un chingo de ruido y hoy que es de noche que cuando menos ruido hay de repente los perros ladran están haciendo muchas cosas la gente no sé qué les pasa no no entiendo no sé por qué de repente hoy en la noche o todo mejor dicho todo el día todo el mundo quiso hacer un chingo de ruido y no me dejaron grabar nada pero no son los problemas de vivir latinoamérica no así que bueno a ver sólo quedaría fue una vez que hubo un ya y lo pasaríamos este vídeo duro bastante al final no fue el jefe el último jefe este web este pionel pero si fue el penúltimo creo guante último no sé qué porque este fue este tipo pero fue bastante difícil por dos o sea tuve que me para bastante los niveles y es necesario el gato citó al cuadrado 50 y no sé por qué en realidad pero es necesario no sé qué tanto la montará el baño pero es necesario gato citó al gosito al 50 pero no lo logramos pasar que es importante a pesar de que hayan cosas ahí todavía no creo que me van a retroceder y en que se más están viniendo más cosas así que nice lo pasamos no me da venía obviamente el que no lo bueno la voy a conseguir la verdad ahorita la vamos a ir más tarde porque no tengo interés ahorita de nuevos gatos y bien vamos a seguir por la insignia a ver qué tal y ya sólo quedan uno de hecho ha de hecho si el rachón es el último que fue el penúltimo este este es de candelos maníacos curioso de curioso supera que un nelson me ataca fue el penúltimo de todo esto y ya sólo me queda uno que resumo y aquí me falta el clocoso de los maníacos pero la próxima vez que salgan me los paso así que nada espero hasta el vídeo de su like please y bye a ver este vídeo fue muy necesariamente el largo porque pues estoy baboso pero bueno ni modo por lo menos si salió y lo pasamos bye